En el marco del Día de la Mujer y como parte del Festival Tiempo de Mujeres, se inauguró la exposición Desde Nosotras, la mirada, la cámara, la luz y la fotografía en la galería abierta de las rejas de Chapultepec. Esta muestra reúne la voz de 59 fotoperiodistas, entre las que se encuentran Sachenka Gutiérrez, Elsa Medina, Ángeles Torrejón, Maritza López, Patricia Aritjiz, entre otras mujeres que exhiben su trabajo a través de imágenes significativas sobre la vida en México. Jessica Espinosa Sánchez, de la agencia Notimex, es una de las participantes en la exposición fotográfica, quien colaboró con una pieza sobre la caravana migrante que atravesó el país en los últimos meses. Pues era triste, era intenso cubrir este tipo de situaciones emergentes de la humanidad, ¿no? Creo que siempre el tema de los refugiados es como algo muy triste y más cuando hay niños, hay mujeres, entonces pues todo el tiempo fue como muy difícil estar pues con ellos, platicar, ver como su situación. Al mismo tiempo fue como un momento de mucho odio por parte de los mexicanos hacia los centroamericanos, entonces para mí era como generar este acercamiento, empatía con toda esta gente que viene, que huye de la violencia y que pues nos tocó recibirlos. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.